El día 16 de este mes, noviembre, yo fui arrestado a las 9 y media aproximadamente en la terminal nacional de aquí, de Villa Clara. Yo me dirigía a refugiados políticos y me llamaron, me llamaron, fui detenido por René Rodríguez Conde, de la Seguridad de Estado, otro agente más y una mujer. Fumos detenidos yo y mi esposa, Ramona Magalga de Sierra Ruiz. Yo le dije a la Seguridad de Estado, el cual era el arresto arbitrariamente, y me llamaron, me llamaron un carro patrullero, bueno, nos llevaron para allá, para Lopó, conocido como Intrusión Provincial, acá en Villa Clara. De ahí me bajan de la patrulla, dentro ya de la Intrusión Provincial, el oficial Erifrance Aquino Llera, capitán de la Seguridad de Estado. Y junto a un coronel, a un teniente coronel llamado Bori de la Sección 21, y Erifrance Aquino Llera. Eso es un asesino, un esbirro de acá, de la Guardia Central de la Opositora. Y me introducen dentro de una oficina y me sientan ahí. Ahí entran a la Brigada Especial, dándome dos o tres, cuatro o tres carnatones, y empiezan a requisiarme a mí. Me quitan, me desnudan completamente, me quitan el dinero, me quitan todo, y me rehicen a la mochila donde va la evidencia, ya que iba a la primera entrevista día 17, el refugiado político. De ahí sale la Brigada Especial y entra ese coronel, el teniente coronel llamado, no se sabe si es el nombre él, o no sé, él dijo que era Bori, otro mayor ahí, y Erifrance Aquino Llera. De ahí Erifrance Aquino Llera me apunta con una pistola amenazándome de muerte, que si no hablaba lo que tenía que decir para hacer una infiltración como agente de la Seguridad de Estado en el caso de Amara Esmoja Portiel, ya que yo soy el brazo derecho, ya que soy el segundo de la Guardia Central de la Opositora, del Secretario Ejecutivo de la Lucha de No Violencia, de la Guardia Central de la Opositora, afiliado de UPACO. Me proponen a mí, a ponerme, el agente de la Seguridad de Estado, el capitán Erifrance Aquino Llera, me está obligando a que yo sea un agente de la Seguridad de Estado, el agente de la Infiltración para matar a Amara Esmoja Portiel, y después, autoritariamente, que terminara como con Amara Esmoja Portiel, yo quedaría como al frente de la coalición de infiltrados de la Seguridad de Estado, que yo me llamaría Maceo. Y entonces, él me sigue todavía apuntando con la pistola. Yo, imagínese tú, yo sentí miedo, yo sentí que mi vida corría peligro, la de mi esposa amenazando a mi esposa, como siempre ha sido amanecido, ya que llevo con un altidismo desde que salí de la prisión el 20 de abril del 2012, yo no he cesado de luchar en contra del régimen de los hermanos Castro. Y me proponen a mí a echarle una sustancia tóxica a Amara Esmoja Portiel, dejándola como un vegetal en la cama. Y yo pasaría al frente de la coalición. Yo cogí tanto miedo, pero autocedidamente, también me dicen después que me enfrentarían a hacer el brazo derecho de Guillermo Fariñez Hernández, Álex El Coco, que es el representante de ahí, del Fanto, acá en Villaclara, y coordinador nacional de la Unión Patriota de Cuba. Bueno, ahí yo cogí un miedo inmenso y me obligaron a decir esto que estoy diciendo, que voy a decirlo en este momento para que el mundo sepa de lo que veo, y me obligaron a decir como... Yo, Luis Enrique Santos Cabrero, agente de la Seguridad de Estado, llamado por Maceo, y dirigido por Elifrán Sackino, y era capitán de la Seguridad de Estado, que yo tenía que ser la gente de Seguridad de Estado y ser, como se llama, miembro de ellos. Y me obligaron a esto porque yo sentí un miedo inmenso, todavía seguía la pistola de Elifrán Sackino, y bueno, yo sentí un miedo inmensamente, corría mi vida peligro, corría mi vida la de mi esposa, que también la habían a matar, y entonces yo no podía quedarme con 8%, yo tenía que salvar estas dos vías, y yo tuve que decir eso. ¿Y te sientes que corres peligro ahora después de que has confesado esto? Sí, yo cómo que no. Corro bastante peligro porque ya que ellos quisieron infiltrarme a mí y en la fila de los castristas, como para exterminar a estos dos grandes líderes que han luchado tanto como yo, que he luchado tanto en las calles, voy a seguir luchando en las calles porque yo soy opositor, yo no soy comunista, yo soy anticatrista, yo soy anticomunista, y seguiré en las calles, seguiré defendiendo los derechos humanos, ya que rompí esta llamada de ellos, como así yo, agente de la ciudad de Estado, y informé, agotricivamente saliendo de acá, de Santa Clara para La Habana, informé y llegué a la madrugada del día 17, acá en Villaclara, acá se da la mar, porque yo le informé rápidamente lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido con mi persona, y qué pide con la vía de Guillermo Fariña, corría, grave peligro, ya que querían que yo echara una sustancia tóxica para que ella quedara como un vegetal y después introducirme en la fila del fondo dirigido por Guillermo Fariña para yo también hacer la misma operación de Guillermo Fariña. Ahí vemos ante el mundo lo que está ocurriendo, lo que pasó hace unos días atrás de esta infiltración de la seguridad de Estado, de manipulación de ese Estado, que cabía a apuñalar a estos hermanos en el facto de que la vida de Guillermo Fariña corre peligro, que la vida de la mar es moeda también corre peligro, y que la vida mía, por descubrir, por decirle a la oposición de Cuba que dos grandes líderes lo iban a matar la seguridad de Estado, corro bastante peligro aquí en Cuba, y siento mucho miedo, mucho miedo al régimen castrista. ¡Gracias!